Manuel, ¿qué raza de paloma es esta? Este es el morrillero alicantino y es un palomo muy nervioso y muy volador. Van a buscar las hembras para traérselas a casa, por eso también se le llama algunas veces palomo ladrones. ¿Cuántas especies tienes tú? Otra raza diferente de palomas españolas, de buchonas españolas, después tengo también alguna de fantasía que le llaman. Los fenotípicamente son muy similares, el morrillero alicantino y el palomo de clase, pero en vuelo son completamente diferentes. Veremos que este lleva la cola justo al revés. Manuel, qué imagen más bonita, ¿no? Sí, claro, ahí está colocado, porque además ha cogido hembra, levanta el cuello, vuelve la cola para tirar de ella para traerla en nido y vuelven siempre al suyo. Se queda la hembra esperando con los huevos, claro. Espera hasta que llegue el macho y la hace relevo, se queda el macho y sale la hembra. Yo sin palomas me costaría vivir, porque para mí es mi tiempo libre. Manuel me fue asesorando, informando bien, y de él aprendí lo que es características de las razas que he ido criando, que han sido unas pocas. He traído cuatro de una raza, que son laudinos sevillanos, una raza muy conquistadora. Un palomo que desarrolla bastante las caránculas nasales. Esto es una hembra en concreto, aunque está bastante desarrollada, pero es una hembra. Si le soltamos, volverían o estarían perdidos, porque no saben dónde están. Aquí estarían perdidos porque esto es un sitio ajeno a su casa. ¿Y los campeonatos cómo se hace? Se le enseña una hembra al palomo, para que el palomo, digamos, se ponga bonito. Tú tienes una campeona que te gusta mucho. Una morrillera que este año ha quedado campeona de Europa. Campeona de España, campeona de grupo y después entre los jueces extranjeros. Manuel, hemos conocido un poquito las razas españolas, pero tienes otras de otros países. ¿Cuál tienes aquí guardada? La voltadora de Birmingham, que es una raza inglesa que da vueltas en el aire. A mí me llamaron muchísimo la atención en que una paloma hiciera volteretas en el aire, ya te digo, casi hasta tocar el suelo. Esta es rarísima para mí, muy desconocida. Sí, esta suele llamar la atención bastante. De hecho, a mí la primera vez que la vi me llamó mucho la atención, porque son unas palomas que parecen realmente gallinas y por eso pertenecen al grupo de las gallinaces. Hay varias razas dentro de ese grupo y estas son las maltesas en concreto. Pata muy larga, forma de gallina, en una palabra. No vuelan. No, no vuelan, saltan. Esta es la otra parte, alejada de la colombicultura y también cría otro tipo de aves. Tengo pato mudo y corredor indio. Gallinas tengo la euskaleloa, la maraduna, y algunas razas de combatientes también, japoneses son. Y después, pues las ocas con mogori, que es una oca rusa, tortolita diamante, diamantes mandarines, el problema es tener muchos sitios.